2021, año por la recuperación del derecho a la educación Un saludo a todos los niños y niñas del cuarto año de escolaridad Soy el maestro William Marca y hoy vamos a trabajar un contenido del área de matemáticas La fracción en la comercialización de productos, amplificación y simplificación ¡Comencemos! El comercio en Bolivia es muy diverso Todos los días se realizan intercambios de bienes y servicios Entre los compradores y los vendedores Así por ejemplo tenemos la venta de verduras, frutas, hortalizas O la venta de prendas de vestir Clases anteriores hablamos sobre el sistema monetario Y justamente el dinero es el elemento que nos ayuda en estos intercambios Hoy voy a presentarte un problema matemático que lo vamos a ver en la comercialización de productos En casa necesitamos medias y justamente nuestros padres quieren hacer la compra Pero la compra al por mayor Tenemos aquí una docena de medias Contamos 2, 4, 6, 8, 10, 12 unidades Y preguntamos cuánto es el precio de una docena de medias El precio es de 70 bolivianos Pero si no queremos comprar una docena de medias y si solo queremos comprar media Entonces tenemos aquí media docena 6 Y si solo queremos comprar cuarta Entonces una cuarta, dos cuartas, tres cuartas, cuatro cuartas El problema de la clase de hoy será ¿Cuánto es el costo de dos cuartas docenas de medias? Mientras pensamos en el problema Te sugiero prestes mucha atención a la clase ¿Qué son las fracciones equivalentes? Decimos que dos fracciones son equivalentes Cuando representan la misma parte de un todo O de la unidad o del entero Pero tienen diferente numerador y denominador Veamos esta definición a través de un ejemplo Representemos las fracciones dos tercios y cuatro sextos Para la primera dividimos el entero entre tres Y tomamos dos partes Para la segunda fracción cuatro sextos Dividimos la unidad entre seis Y pintamos cuatro Al graficar estas dos fracciones Se puede observar que ambas ocupan el mismo espacio Por lo tanto, dos tercios y cuatro sextos Son fracciones equivalentes Pero veamos otro ejemplo Tenemos las fracciones cuatro octavos y tres sextos Y queremos saber si son fracciones equivalentes Así que las graficaremos en la recta numérica La fracción cuatro octavos Indica que la unidad la debemos dividir En ocho segmentos iguales Como indica el denominador Y la fracción se ubicará en cuatro Como señala el numerador Cuatro octavos Para el caso de la segunda fracción tres sextos Dividimos la unidad en seis Y ubicamos la fracción en tres Tal como indica el numerador Tres sextos Ahora, visualmente observarás que las fracciones coinciden Y esto es una buena explicación visual De por qué cuatro octavos y tres sextos Son fracciones equivalentes A partir de representarlas en la misma unidad Pero, ¿cómo saber si dos fracciones son equivalentes? Por otro método que no sea el de graficarlas Para saber si dos fracciones son equivalentes Lo que haces es multiplicar en cruz A ambas fracciones Y si obtenemos el mismo resultado Es que son equivalentes Veamos para el ejemplo anterior Cuatro octavos Y tres sextos En este caso multiplicaremos Cuatro por seis Y Ocho por tres Que según regla de fracciones equivalentes Deberían ser iguales Decimos entonces Que cuatro por seis Es igual a veinticuatro Y por otro lado Ocho por tres Es también veinticuatro Por lo tanto Cuatro octavos Y tres sextos Son fracciones equivalentes Ahora que ya sabemos Si dos fracciones son equivalentes ¿Cómo obtener fracciones equivalentes A partir de una? ¿Qué tal si trabajamos esta idea A partir de un ejemplo? Si tenemos Una fracción Y multiplicamos el numerador Y el denominador De esa fracción Por el mismo número Entonces vamos a obtener Una fracción equivalente Ahora como ejemplo Tenemos Cuatro sextos Representemos esta fracción Tenemos el entero Hacemos seis regiones Y pintamos Cuatro Y si multiplicamos Y si multiplicamos el numerador Y el denominador De esta fracción Por dos Obtendremos que Seis por dos Es doce Y cuatro por dos Es ocho Y lo que estamos diciendo Es que esta nueva fracción De ocho doceavos Es equivalente De cuatro sextos Y para que podamos visualizar Lo vamos a dibujar Copiemos la gráfica De cuatro sextos Y lo que hicimos Al multiplicar por dos Es duplicar las regiones Así que en vez de dividir Entre seis El entero Ahora Tendremos que dividirlo Entre doce Y las regiones Pintadas No serán solamente cuatro Si no serán Ocho Ahora Otra forma de obtener Una fracción equivalente Es utilizando esta idea Pero a la inversa Es decir A través de la división Si dividimos el numerador Y el denominador Entre la misma cantidad Entonces tendremos Una fracción equivalente Ahora Dividimos seis entre dos Que da tres Y cuatro entre dos Que da dos La nueva fracción Es dos tercios Y decimos que es una fracción Equivalente La misma que cuatro sextos Y que ocho doceavos Y al igual que la gráfica anterior Veamos Cómo construimos esta nueva Copiamos la gráfica De cuatro sextos Y lo que haremos Será combinar las regiones Para obtener Tres partes El entero Y como puedes observar Tenemos tres secciones iguales Y dos de ellas Están pintadas Por lo tanto Todas estas Son fracciones equivalentes El aprendizaje de esto Es empezar con una fracción Y recordar Que si multiplicamos El numerador Y el denominador Por la misma cantidad Entonces Obtendremos Una fracción equivalente A esto se lo conoce Como amplificación De igual forma Que si dividimos El numerador Y el denominador Entre la misma cantidad También vamos a obtener Una fracción equivalente Y a esto lo llamamos Simplificación Vayamos ahora A pensar en el problema Es decir Vamos a recoger La información Y la pregunta Del problema Inicialmente El precio De una docena Es de 50 70 bolivianos Ahora ¿Cuánto será El precio De media docena? El precio De media docena Será La mitad Del precio De una En este caso La mitad De 70 Será 35 Entonces 20 30 Y 5 ¿Y cuánto será El precio De una Cuarta Docena? El precio De una Cuarta Docena Será La mitad De 30 Es decir La mitad De 35 La mitad De 30 Será 15 Y la mitad De 5 Será 250 Por tanto El precio De una Cuarta Docena Será 1750 Ahora La pregunta Es ¿Cuál será El precio De dos Cuartas Docenas? Si te fijas Con la ayuda De este material Podríamos resolver Y decir Un cuarto Más un cuarto Esto es igual A Dos cuartos Y si prestaste Atención A la clase De hoy De fracciones Equivalentes Sabrás Que dos cuartos Y un medio Son Fracciones Equivalentes Bien Hoy aprendimos Que dos fracciones Son equivalentes Cuando representan La misma cantidad Del entero También dijimos Que Las podemos obtener A partir de la amplificación Y de la simplificación Amplificar Es multiplicar Al numerador Y al denominador Por el mismo número Y simplificar Es dividir Al numerador Y al denominador Por el mismo número Ahora Las fracciones No cambian El valor De la fracción Inicial De seguro Tu maestra Te presentará Muchos otros problemas Conmigo será Hasta una próxima clase Adiós niños 2021 Año por la recuperación Del derecho A la educación Bota la basura En su lugar Educación Para proteger La vida Cuidemos El medio ambiente Cuidemos Año por la recuperación Para proteger Leap El medio ambiente Gracias por ver el video.